Focosur, un podcast del Observatorio de Ceuta y Melilla. Bienvenidos al sexto episodio de Focosur, un proyecto del Observatorio de Ceuta y Melilla. En esta ocasión, como escucharéis a continuación, nos acompaña Dunia Almansuri, vicepresidenta primera de la Asamblea de Melilla y consejera de Hacienda, Empleo y Consumo. Un episodio que hemos titulado como Diagnóstico de Melilla porque en un momento como el actual de incertidumbre en la relación de vecindad con Marruecos, en el que además la crisis económica está afectando especialmente a la ciudad, a los ciudadanos de Melilla, y cuando además recientemente hemos visto episodios de tensión y hasta de tragedia en la frontera de Melilla, pues en un momento como el actual tenemos una oportunidad única de poder hablar con alguien como Dunia para conocer de cerca, a través de su testimonio, la realidad de Melilla. Pero antes de escuchar la entrevista, como siempre, os animamos a que sigáis al Observatorio de Ceuta y Melilla en redes sociales, en la cuenta de Twitter que dejamos enlazada en la descripción, que nos enviéis recomendaciones y sugerencias de futuro al mail que también compartimos en la descripción y que, por supuesto, consultéis la página web del Observatorio en la que encontraréis todo tipo de contenido relacionado con las dos ciudades autónomas españolas. Llegados a este punto, hagamos un Diagnóstico de Melilla. Pues en este sexto episodio de Foco Sur nos acompaña Dunia al-Mansuri, actual vicepresidenta primera de la Asamblea de Melilla, además de consejera de Hacienda, Empleo y Comercio de la Ciudad. En primer lugar, agradecer tu disponibilidad, Dunia, y tu accesibilidad para participar en este proyecto del Observatorio de Ceuta y Melilla. Y en segundo lugar, claro, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y contar conmigo para esto. Bueno, empecemos por conocer el estado actual de la ciudad de Melilla. Después de dos años intensos, podríamos decir, en los que tanto Melilla como Ceuta, ambas ciudades, han acaparado bastante atención mediática y a la vista también de los últimos acontecimientos en la frontera de la ciudad, que además, como siempre, pues terminan por viralizarse en redes sociales y acaban abriendo telediarios a nivel nacional. La primera pregunta es cuál es el sentir de la ciudad actualmente. Bueno, en el caso de la ciudad autónoma de Melilla, después de estos dos años, a diferencia del resto del territorio nacional, en el que ya se empieza a hablar de recuperación, en el que se empieza a hablar de mejores datos económicos, aunque es cierto que la inflación nos está azotando a todos por igual. En el caso de Melilla tenemos actualmente una de las inflaciones más altas del territorio nacional. En Melilla, que supongo que en Ceuta será prácticamente lo mismo, estamos casi, casi como en el punto de partida, en ese momento en el que se cerraron las fronteras. Estamos ante una situación en la que no se ha retomado ese tránsito de personas y mercancías al que estábamos acostumbrados. Es cierto que anteriormente teníamos muchísimos problemas y era un tema recurrente, el tema de la frontera, pues con la entrada de menores, con la entrada de inmigrantes indocumentados, con los famosos saltos de la valla, con los grandes problemas que suponían para la ciudad autónoma de Melilla, el porteo en cuanto sobre todo a imagen, cuando hablamos de derechos humanos, era algo que a nadie nos gustaba, ¿no? Ver en la frontera de barrios chinos como señoras cargaban bultos que podían triplicar prácticamente su peso. Y aunque había esa serie de problemas, sí que había un tránsito de personas que permitían, sobre todo a los empresarios melillenses, pues tener unos clientes que no era el consumo interno. Además, permitía a los ciudadanos melillenses, pues sobre todo fines de semana, ir al otro lado de la frontera, disfrutar de las playas, ir a pasear, un poco lo que ocurre en todo el territorio nacional, pero en este caso teníamos que pasar una frontera internacional, pues para poder tener momentos de azueto. En Melilla, pues en este momento, seguimos en esa situación de restricciones en cuanto a los pasos fronterizos, y eso pues nos está afectando tanto en lo económico como en lo social, porque no hay que olvidar que al estar donde estamos, pues existen muchos lazos familiares y de amistad, tanto a un lado como al otro lado de la frontera. Para que quienes están escuchando se puedan hacer una idea, es como si vivieras, por ejemplo, en Torremolinos, que hablo mucho de Málaga porque lo tenemos muy cerca, tienes un amigo en Benalmádena, y para poder ir a verlo bien, tienes que aguantar una cola de seis, siete y hasta ocho horas, o ir vía Málaga, Madrid, Madrid, Benalmádena. O sea, esa es la situación en la que nos encontramos actualmente desde el punto de vista de las fronteras. Y al final, pues todo eso afecta al día a día de los melillenses y a todas las relaciones de las que os he hablado ya. Es cierto, este es un podcast por los últimos cinco episodios que arrastramos, y teniendo en cuenta que el Observatorio de Ceuta de Melilla está enmarcado, o es un proyecto del Instituto de Seguridad y Cultura, que los temas suelen estar enfocados a seguridad y defensa principalmente. Sin embargo, acabamos de comenzar y ya estamos hablando precisamente de eso, y lo entiendo porque al final es la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, entonces no podíamos obviar uno de los temas que imaginamos preocupa, como nos has comentado más a los melillenses, que es la crisis actual. La pregunta es cómo están afrontando tanto las autoridades como también los melillenses, los ciudadanos de a pie, pues estos momentos, lo has comentado, si bien a nivel nacional la inflación está disparada y afecta prácticamente a todos los territorios, por igual dices que en el caso de Melilla se está azotando especialmente, también el crecimiento de la cesta de la compra, también los problemas de la frontera. Es decir, ¿cómo está afrontando la gente esta situación? Bueno, en cuanto al índice de bienestar, que en este caso podríamos hablar de malestar de los ciudadanos melillenses, es bastante elevado, o sea, las quejas son constantes, son continuas. Es cierto que hemos conseguido, de alguna manera, paliar los efectos de la crisis con una serie de políticas, en cuanto a empleo, en cuanto a ayudas y en cuanto a subvenciones, con lo que estamos consiguiendo paliar algo y aliviar algo la situación de los melillenses, pero esa no es la solución. La solución de Melilla no pasa por eso. La solución de Melilla pasa porque tengamos una frontera fluida que consigamos atraer a nuestra ciudad, pues sobre todo turismo y nuevos nichos de mercado que en la actualidad no tenemos. El cierre de la frontera ha supuesto un parón en todos los sentidos en nuestra ciudad y, en este caso, los melillenses lo están viviendo bastante mal. Hay algo que está muy, muy ligado al cierre de la frontera. Con todo lo que os estoy contando, os podéis dar cuenta que la vida de Melilla va íntimamente ligada a que la frontera funcione correctamente. Y es algo tan curioso como que muchas de las naranjas, la sandía o los tomates que se consumen en España son de origen marroquí. Anteriormente, antes del cierre de la frontera, todo ese tipo de productos entraban directamente por la frontera a los mercados melillenses y los melillenses podíamos acudir a comprarlos con un coste de mercado, un coste medio de mercado. Ahora nos encontramos con que para poder consumir ese tipo de productos que antes eran más asequibles, tienen que viajar desde el puerto de destino de Marruecos a Almería. De Almería viajan en camión a Málaga y de Málaga viajan en barco a Melilla, con lo que supone tanto en costes del producto como en la calidad del producto. Ahora, en estos últimos días, en estas últimas semanas, han producido una serie de protestas por parte de ciudadanos melillenses, protestas más en redes sociales, que parece ser que es lo que se mueve más ahora, más que protestas presenciales en la calle, en las que muchos ciudadanos se quejaban de eso, de ese incremento de los precios y de esa situación de cierre fronterizo que nos está llevando a que tengamos, como he dicho antes, esa inflación por encima de la media. En Melilla tenemos otro problema añadido y es que tenemos uno de los índices de pobreza más altos de todo el territorio europeo, acompañado de que igualmente tenemos el mayor número de hogares con todos sus miembros desempleados. Todo esto es un cóctel explosivo que nos ha llevado un poco a tener que poner en marcha por parte del Gobierno todas esas medidas que ayuden un poco a aliviar esa situación. Y aquí achacamos, Dunia, la tensión en la frontera o por lo menos que no se haya recuperado el funcionamiento correcto de la frontera con Marruecos. Es verdad que hace dos años, cuando se cerró, parecía que había una excusa o una justificación para de alguna manera cerrarla, que era la situación de la emergencia sanitaria y así es como se justificó en un primer momento. Pero luego es cierto que se ha prolongado en el tiempo, la situación o la emergencia sanitaria se ha sabido también contrarrestar y, sin embargo, no se ha recuperado la normalidad. Entonces, eso implica o nos lleva a pensar que hay otra razón de fondo. ¿En qué escenario estamos? Sí, yo pienso igualmente que ya había otras razones de fondo. En este caso, no podemos olvidar que un par de años antes el gobierno marroquí decidió cerrar de forma unilateral la aduana comercial entre Melilla y Marruecos. Eso ya empezó a imposibilitar ese tránsito de mercancía documentada, más allá de ese porteo que se seguía produciendo en el caso de Melilla, que en Ceuta no. En Ceuta los problemas comerciales y de tránsito de mercancía siempre han sido mayores que en Melilla. Y yo creo que ahí debe haber algún tipo de trasfondo en cuanto a la eterna reclamación de Marruecos sobre las dos ciudades, sobre Ceuta y Melilla. Yo creo que en este momento nos encontramos aún en una situación muy delicada en cuanto a las relaciones entre España y Marruecos sobre las dos ciudades autónomas. Yo creo que no se ha retomado la relación como todos esperábamos. Hay que recordar el anuncio que hacía Pedro Sánchez hace unos meses en el que decía que una de las cuestiones que se había planteado y que se había acordado era la reapertura de la aduana comercial. Y más allá de eso, ahora nos encontramos en una situación en la que cualquier ciudadano melillense o cualquier marroquí que consiga entrar a Melilla y quiera volver a su país no puede llevar ningún producto de Melilla. Pero cuando digo ningún producto, es ningún producto. Nos hemos llegado a encontrar y nos han llegado a trasladar situaciones tan extrañas y tan difíciles de entender como que a un padre le quitaran los pañales de su hijo porque iban empaquetados en un paquete nuevo y ese padre iba a pasar unos días al otro lado de la frontera, los necesitaba. O sea, estamos en una situación muy complicada. Antes no se solicitaba a los melillenses pasaporte para cruzar a Nador, que es la ciudad que tenemos cerca de Melilla. Pues todo enmarcado en ese acuerdo de inclusión de España en el territorio Xenguín en el que se excluía a Ceuta y Melilla y se permitía un tránsito fronterizo entre las ciudades cercanas, Dimitrofe, en el caso de Melilla-Nador y en el caso de Ceuta con Tetuán. Pues nos encontramos con que ahora tenemos que sellar el pasaporte para poder entrar a Marruecos, algo que antes no ocurría. Igualmente no se ha restablecido de forma regular la entrada de marroquíes a Melilla. Por lo tanto yo creo que en esas relaciones hay algo que no nos están contando. La situación sigue siendo bastante tensa. Se vive por la actitud, sobre todo, de la policía marroquí hacia los melillenses en la frontera. No hay situaciones que podamos comentar que sean ni violentas ni exageradas, pero no es esa actitud de bienvenida que tenían antes cuando íbamos a visitar el país vecino. Y yo creo que ahí se está notando bastante en que las relaciones no se han retomado de esa forma tan fluida como esperábamos y como se nos ha anunciado. Y esto a pesar del giro de 180 grados del que todos fuimos testigos, que se produjo en el mes de marzo con ese reconocimiento de las tesis de la marroquinidad del Sáhara y demás, es decir, a pesar de eso que a priori o tal y como se comunicó iba a restablecer o iba de alguna manera a restablecer las relaciones previas a la crisis con Marruecos, lo que nos comentas es que a pesar de eso las relaciones no son o no han recuperado la normalidad anterior. Y además, lo acabas también de comentar, has citado esa eterna reclamación de Marruecos sobre las dos ciudades que sigue presente, aunque a veces no se tenga muy en cuenta. Y era una de las reclamaciones o uno de los debates que se planteaba para la cumbre de la OTAN recién presentada o recién celebrada en Madrid. Estaba ese debate sobre si Ceuta y Melilla jurídicamente están o no bajo el paraguas de la OTAN. Ya con suficiente distancia, varias semanas desde su celebración, ¿cómo se valora entre las autoridades de la ciudad la cumbre de la OTAN? Bueno, el tema de la cumbre de la OTAN era algo de lo que ya se había hablado anteriormente en la ciudad y nosotros teníamos claro que antes de esa cumbre de la OTAN Ceuta y Melilla estábamos ya incluidas bajo ese paraguas, aunque no estuviéramos nombradas explícitamente en el acuerdo. Unas semanas previas a esta cumbre tuvimos la visita precisamente en la ciudad de un experto en un acto que fue organizado por la Comandancia General y fue una de las preguntas que se le hizo a este experto y el experto aseveró y nos explicó los motivos por los cuales Ceuta y Melilla, en caso de que fuese necesario, sería defendida por la OTAN y no tendríamos ningún tipo de problema. En cuanto a lo que me comentabas de las relaciones entre España y Marruecos con Ceuta y Melilla, hay un dato que es curioso y creo que es importante mencionar y es que el gobierno marroquí sí que ha dado un cambio en cuanto a cómo habla de las ciudades, sobre todo en la prensa y en sus comunicados. Hasta no hace mucho siempre se referían a Ceuta y Melilla como las ciudades ocupadas. Ahora ya hemos podido ver algunos comunicados en los que sí nombra a Ceuta y Melilla como territorios españoles y la sensación que podemos tener desde Melilla es que la actitud precisamente ha cambiado por eso, porque se han visto obligados a reconocer la españolidad de Ceuta y Melilla y es algo como un cambio en cuanto a que ya no nos consideran vecinos o hermanos, porque otra cuestión importante que no sé si quienes nos escuchan lo saben y es que hasta justo antes del cierre de la frontera Marruecos consideraba a todos los melillenses que pudieran tener un origen rifeño o que pudiéramos tener un apellido que ellos consideraran árabe, nos consideraban marroquíes, que no lo somos ni lo hemos sido nunca, pero sí tenían hacia nosotros una actitud más cercana. En este caso, pues esa relación se ha roto totalmente y creo que, bueno, la sensación que tengo es que precisamente es por esa obligación a ese reconocimiento de que Ceuta y Melilla son territorios españoles. Y ya por terminar la pregunta del tema de la OTAN, en Melilla es un tema que, bueno, que se ha vivido de una forma más intensa por parte de algunos sectores muy puntuales, pero no es algo que preocupara a la mayoría de los ciudadanos melillenses, que teníamos la tranquilidad de que somos territorios españoles europeos y que, por lo tanto, nos considerábamos que estábamos apoyados. Hablando precisamente de esa característica de que, al final, si Ceuta y Melilla son territorios españoles, que no hay duda de ello, a la larga, o quiero decir, en otra dimensión son territorios europeos y forman parte de la Unión Europea, lo acabas de comentar. También has mencionado esa relación o ese índice de pobreza, lo has comparado el de Melilla como parte o como territorio o una de las tasas más altas en territorio europeo, es decir, se puede hablar de Melilla o comparar los datos de Melilla con otros territorios europeos, que es lo conveniente y que no debería sorprendernos por ello. El presidente, de hecho, el presidente de la ciudad viajó hace poco, hace unos meses a Bruselas, en una clara demostración de la importancia que tiene Melilla o que tiene para Melilla alzar la voz en los micrófonos de Bruselas, en las salas de Bruselas. La pregunta es si es la Unión Europea un actor al que mirar ahora que económicamente las cosas están mal, que vienen mal dadas y también cómo valoran, me interesa mucho, o nos interesa en el podcast y en el Observatorio de Melilla, nos interesa saber cómo valoran los ciudadanos melillenses de a pie la pertenencia a la Unión Europea. Bueno, para los ciudadanos melillenses, empiezo por esta última pregunta porque creo que es la más importante, el sentimiento de pertenencia es muy elevado y siempre nos hemos considerado europeos al 100%. Yo acompañé al presidente a ese viaje a Bruselas y sí que me llevé una sorpresa desagradable porque yo tenía la conciencia que desde Europa nos conocían más, sabían de nuestros problemas y eran conscientes de que tenían un territorio europeo en África que estaba haciendo un poco en muchas ocasiones de muro de contención en cuanto a los temas de inmigración, que teníamos esos famosos saltos de la valla que nosotros considerábamos que eran conocidos en todo el mundo y nos llevamos la desagradable sorpresa que había muchísimos eurodiputados que no sabían ni siquiera situar a Melilla en un mapa. Es importantísima esa reunión y ese viaje en esa expedición que fue organizada por un eurodiputado de Ciudadanos en la que participamos Ceuta y Melilla fue muy importante para nosotros por eso, porque ya hubo gente que empezó a interesarse por Ceuta y Melilla. Para los ciudadanos melillenses fue importantísima, yo creo que fue una de las noticias más reproducidas en los últimos años, incluso más que cuestiones como puede ser la pandemia a fondos europeos, etcétera, que suelen tener mucha relevancia en Melilla. La noticia de que el presidente de la ciudad acompañado de una expedición haya estado en Bruselas fue una de las noticias más importantes de los últimos meses para nuestra ciudad. Para nosotros es muy importante, pero como digo, la noticia desagradable fue darnos cuenta de que Europa no nos conoce tanto como debería conocer, no es consciente de la importancia de tener territorio en África, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista de tener una puerta en África que puede permitir una serie de intercambios comerciales que pueden ser muy, muy beneficiosos para el resto de territorios europeos. Es curioso porque con Jordi Cañas grabamos el segundo episodio, fue un episodio en el que él nos acompañó allí desde Bruselas y nos comentaba precisamente una anécdota que acabas de comentar y que coincide con su valoración y es que él en su día estaba en una reunión y tenían proyectado un mapa de la Unión Europea, aparecía parte del continente africano y no aparecían señalizadas o coloreadas las ciudades de Ceuta y Melilla y él se levantó y dijo oye, pero ustedes eurodiputados no saben que hay dos ciudades ahí en el norte de África que son territorio de la Unión Europea. Es decir, hasta ahí llegaba y él se sorprendía pero hasta ahí llegaba el desconocimiento que a veces no es una ignorancia voluntaria sino que simplemente es desconocimiento pues eso, involuntario pero que es muy curioso y también pues es curioso que viajando a Bruselas esa sea una de las sensaciones más sorprendentes. Sí, pues sobre todo eso sorprendente el hecho de que siendo Melilla portada de muchos telediarios y de muchos periódicos sobre todo nacionales en muchas ocasiones que esa trascendencia no haya llegado a Europa es lo que más nos sorprende. ¿Y cómo trabajar en esa pedagogía? Es decir, ¿cuáles son los planes o las herramientas o las estrategias? Es decir, cuando uno viaja a Bruselas vuelve con feedback y dice vale, hay que trabajar en la proyección de Melilla en la Unión Europea por mucho que a nivel interno a nivel autonómico en la ciudad la gente esté concienciada lo que está claro es que hay una realidad y es que hay una falta de pedagogía en Bruselas. ¿En qué está trabajando el gobierno o en qué están trabajando las autoridades de Melillas? Habría que plantear también una representación permanente de las ciudades allí en Bruselas ¿cuál crees que sería la estrategia ideal en este caso? Bueno, estamos trabajando en dos líneas sobre todo una de ellas es lo último que acabas de comentar que es poder tener una oficina a representación estamos en contacto con la representación permanente de España en Europa para ver de qué manera se nos puede ceder algún tipo de espacio y hay otras comunidades autónomas que están también instaladas ahí y tener una representación permanente física que un poco nos pueda servir de interlocutor sobre todo a la hora de que se aprueben reglamentos se aprueben normativas y que se pueda tener en cuenta a Melilla tener a alguien de forma física en Bruselas y otra de las cuestiones es un poco ver cómo conseguimos entrar en el comité de las regiones es una decisión que debe tomar el gobierno de España España en la actualidad tiene un total de 19 representantes en el comité de las regiones uno por cada comunidad autónoma otro representante que va en nombre de la federación de municipios y un segundo que creo que igualmente que son dos por parte de la federación de municipios entonces ahí estamos un poco viendo de qué manera cuando se renueve este organismo que se renueva cada cinco años y creo que la próxima vez que toca renovar los miembros en el año 2025 ver de qué manera las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla podemos tener alguien que lleve nuestra voz a este comité de las regiones que es un organismo por el que pasa absolutamente todo aunque no es un órgano decisivo pero sí es un órgano consultivo y yo creo que sería una buena manera de empezar a tener esa presencia que se nos vea y que al menos se conozca cuáles son los problemas que tienen Ceuta y Melilla y presentarnos como una oportunidad para el resto del territorio europeo Melilla sobre todo quiere dejar de ser un problema quiere dejar de ser un problema para el país quiere dejar de ser un problema para Europa pero para ello necesitamos un proceso de cambio para el que necesitamos ayuda y de ahí que queramos estar presentes en todas las instituciones para iniciar ya ese camino de cambio de consideración de territorios que incluso en algunas encuestas que se ha hecho a nivel nacional hay ciudadanos españoles que no entienden la existencia de Ceuta y Melilla como territorios españoles y de ahí que por parte del gobierno de la ciudad nuestro empeño sea ese que seamos unos territorios europeos españoles y que no seamos un lastre para el resto del país ahí quería llegar y también para cerrar ya y cumplir con nuestro compromiso de no alargarnos mucho quería habiendo planteado ya el asunto de Bruselas meternos en el asunto de la península no imagino y lo acabas de dejar o lo acabas de sí de dejar entrever que desde Melilla se percibe que desde la península pues nuestro conocimiento de los retos y los desafíos y también las oportunidades que preocupan a la ciudad de Melilla pues es muy escaso el conocimiento y siempre y lo he comentado también en otros episodios y así lo han opinado o defendido gente también de Ceuta y también gente de Melilla que está el estigma de Ceuta y Melilla siempre reciben repercusión cuando son un problema nunca cuando son una oportunidad cuando son una solución y en este sentido pues quiero que la última pregunta y en este último turno de palabra pues aprovechemos para transmitir a nuestros oyentes en la península cuáles son los retos los desafíos pero insisto también las oportunidades que tiene la ciudad de Melilla por delante ahora que es tan común proyectarse a 2030 ¿cómo imagina Dunial Mansuri la Melilla de 2030? Bueno nosotros estamos trabajando desde la ciudad para que Melilla sea una ciudad sobre todo atractiva para la inversión atractiva para la inversión de empresas de base tecnológica estamos en contacto con el parque tecnológico de Málaga sabéis que Málaga actualmente es un polo de atracción tremendo para todo este sector y creemos que podemos hacer un trabajo conjunto importante teniendo en cuenta las ventajas fiscales que tiene la ciudad autónoma de Melilla muy desconocidas por el resto del territorio nacional y ese es nuestro objetivo un cambio radical en nuestro modelo económico un modelo económico que hasta ahora estaba basado en las relaciones comerciales con Marruecos nos hemos dado cuenta de que eso nos genera problemas y nos genera inseguridad e incertidumbre y queremos proyectarnos sin abandonar esas buenas relaciones con el país vecino somos vecinos nos tenemos que entender y tiene que seguir habiendo ese intercambio de personas y de mercancías pero queremos una Melilla moderna una Melilla tecnológica una Melilla en la que todas esas empresas que crean que nuestra ciudad es un destino ya no solo por ventajas fiscales sino por ubicación estratégica de cara a poder comercializar sus productos en todo el territorio africano se vengan a nuestra ciudad estamos trabajando de una forma muy intensa tenemos ya un plan estratégico elaborado y diseñado a 10 años vista y yo creo que Melilla es una ciudad que tiene mucho potencial que tiene mucho futuro y yo invito a todos los que nos están escuchando pues que no solo nos escuchen sino que algún día vengan a Melilla y se sorprenderán pues con esta invitación y también con esa llamada a la pedagogía de Ceuta y de Melilla como ciudades de oportunidad y no solo como ciudades problemáticas cerramos Dunia Al-Mansuri muchísimas gracias por tu tiempo por tu disponibilidad y por estas respuestas que desde luego pues yo creo que para los oyentes y para mí personalmente también pues nos han permitido conocer la realidad de Melilla en primera persona muchas gracias por esta oportunidad que siempre es bueno que se nos escuche muchísimas gracias media hora de máximo interés es un privilegio poder conocer de cerca la realidad de una ciudad siendo realistas desconocida para muchos de los que habitamos en la península y que habitualmente nos acercamos a la actualidad de la ciudad también ocurre con Ceuta cuando vienen maldadas es innegable y por ello cobra un valor especial un proyecto como este un proyecto como Foco Sur enmarcado en un proyecto como el observatorio de Ceuta y Melilla porque en media hora nos permite dibujar una panorámica de cuál es el sentir de las autoridades de la ciudad cómo ven a la Unión Europea cómo ven al resto de España cómo encuentran a día de hoy la relación con Marruecos y cómo están enfrentando una crisis y una incertidumbre casi sin precedentes en las últimas décadas que si bien es cierto que no es exclusiva de la ciudad de Melilla y es extrapolable casi a todo el territorio europeo como hemos comentado afecta especialmente a la ciudad de Melilla por ello de nuevo a título personal encantado de dirigir este proyecto y encantado de que los oyentes podáis conocer a través de Foco Sur un poco más de cerca la situación de las ciudades de Ceuta y de Melilla igual que en el inicio del episodio recordamos que podéis dejar vuestros comentarios en la sección de e-box y os animamos también a que nos sigáis en redes sociales en Twitter y que consultéis nuestra página web y que nos mandéis vuestras recomendaciones y sugerencias a futuro por e-mail todo ello en la descripción del programa aprovecho además para trasladar en estos últimos minutos que Foco Sur retomará su actividad en el mes de septiembre con más invitados y siempre con el objetivo de no perder la atención de lo que suceda en las ciudades de Ceuta y de Melilla muchas gracias por estar otra semana más al otro lado escuchando un saludo y en nombre de todo el equipo del observatorio de Ceuta y Melilla feliz verano en el mes de septiembre de Ceuta y Melilla de Ceuta y Melilla en el mes de septiembre y en el mes de septiembre y en el mes de septiembre de Ceuta y Melilla